No, sabemos que podemos ganar el siguiente partido, creo que se puede, al final vamos a intentar por eso, porque sabemos que el empate no nos alcanza y vamos a ir a buscar el resultado para pasar. A ver, describenos ese gol, porque desde que entraste la buscaste, Zévin, pegándole de larga distancia, no se te daba y al fin te quedaba. Tuve el tiro libre que también pudo definir, lastimosamente tomé la mala decisión de golpear la pelota en ese lugar y al final son decisiones que las tomas en segundo y nada, vamos a ir al siguiente partido a querer buscar el resultado. ¿Qué piensa la eliminatoria por el tema de la ventaja deportiva de Motagua o cómo lo valorabas para el sábado? Está abierto, creo, el partido está abierto, tampoco creo que ellos estén como, no sé, queriendo pasar con el empate, creo que también ellos saben que es muy peligroso para cualquier equipo, creo que sería peligroso ir a buscar un empate o eso, entonces nosotros vamos a ir a buscar el triunfo en el siguiente partido. Es un clásico tan cerrado como los que se han jugado, el último y el de hoy, sobre todo, ¿qué crees que puede hacer diferencia el sábado? Creo que no cometer errores porque cerrados no han estado, creo que en los últimos clásicos han habido bastantes de goles que anteriormente no había, creo que al final cuidar los detalles, creo que eso también nos ha faltado. Yo creo que al final eso, el que cometa menos errores, gana. Ahora, tomando en cuenta de que Motagua con el empate pasa, ¿cómo te imaginas el trámite del partido? ¿Cómo te lo imaginas? No, creo que igual, nosotros vamos a buscar ganar, como lo buscamos desde el principio de hoy, al final tomamos una ventaja de goles, no la subimos manejar y al final la eliminatoria queda abierta para ambos. ¿Cuánto hace falta Carlos Pineda en la media cancha para usted? Es un jugador muy importante que te da un balance a la hora de defender, también a la hora de detener la pelota, creo que nos está haciendo falta, pero creo que estamos jugando y compitiendo bien, que creo que al final eso nos puede dar el pase el sábado, ojalá que así sea. Muchas gracias Edwin, muy amable.